ya no será nunca más bien quiero explicar algo que la canción lo que se va es una obra literaria hecha por mí yo hice esa canción no puede haber otro artista con el derecho de autor sobre esa rola por favor esa que me está queriendo robar canción que ya le pare a ese juego porque va a tener un lío conmigo por andar queriendo robarme mis obras literarias con que incluso dice que me robó hasta mi poema jackson pérez saludo hasta la chave lo que hemos encabronado con quijote salud con la mamá de que carles de lo oiga bien bueno yo le digo que carlas la por regalar pero con tal que me deje libre a mayorita bien ahora vamos con otra obra literaria mía claro está viendo esta canción que cante ahorita lo que se va se llama yo la hice y mira yo yo tengo un talento tal vez vos nunca has escuchado un poema que yo hice lo vas a escuchar ahorita mi poema es el título abriar y dice así cuando todos los que te rodean y que siempre pensaste que eran los que realmente te cree que te querían tener la espalda no te entristezca sonríe y salta no llores cuando sientas que el mundo no está de tu lado acuérdate de este gran poeta que siempre te ha apoyado no te pongas triste cuando tengas un fracaso ni comiences a llorar recuerda que no todas son de ganar y por recibir el trancazo también se debe de brindar porque tú aprendes de las experiencias de la vida y así como un día te hacen daño y te hieren así mismo un día se cura la herida y aunque es cierto que el dolor siempre se presenta acompañado de la oscuridad tú no pierdas la fe y el valor porque este poeta un día apoyándote te dará felicidad sólo piensa en mí tus ojos me verán porque yo nunca te voy a abandonar estaré siempre cerca de ti y en el momento que más me necesite voy a brillar para que tus ojos me vean y sientas tranquilidad me acercaré a ti con cariño y amabilidad y te abrazaré con amor y eliminaré tu soledad eso que acabes de escuchar yo lo inventé man que piensas de eso es otro rollo aplausos dice también una obra literaria que se titula el ruido se oye un ruido en un cuarto oscuro es en donde se encuentra un hombre encerrado maría pregunta qué hora es carlos dice siete faltan para a las diez que dicen eso la noche muchos se preocupan y algunos se atormentan varios son atrevidos y se pasan y apuestan eso ocurre porque todos piensan que carlos un día cambiará la respuesta pero carlos siempre dice siete y algunas veces dos o tres no te alegres si dice siete está hablando de veces cuando dice dos o tres está hablando de años y que piensas de eso no 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 sabía que no es una rola que se titula no ilusiones a nadie pero bueno ahora vamos a ver si nos despedimos con una rola imitando a esos artistas que no es sobre la literaria mía no tengo derecho de autor en lo que me voy a tirar ahorita vamos a ver una de banda saludo jackson pérez no mejor me voy a tirar búsqueme la flaca de las antiguas esto se titula gladi gonzález saludo de leván las horas más lindas las paso contigo si no puedo ni pensar si un día me faltas tú no puedo ni pensar lo amor tú me acostumbraste a ser como un niño no quiero ni pensar si un día me faltas tú no puedo ni pensar lo amor pídeme la luna te la bajaré pide el vino estrella y hasta ya me iré más nunca me diga no te quiero más porque esas palabras me hacen mucho mal pídeme la vida y te demostraré cuánto yo te quise y cuánto te amaré tú fuiste y ha sido para mí el amor regalo marrillo que me ha dado dios me voy a tirar una rola que está no sé si me la puedo saber bien es viejita dice así para que encuentres ponle atención a esto y póngale volumen a la radio para que encuentres la felicidad voy a alejarme de tu vida en el sendero encontrarás